¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y das sentido toda mi vida con tu querer No desvíes la mirada Quédate cerca de mí Mucho bajo me tujero Samguina, señorita No desvíes la me dejar de ver ¿Dunía en mi comentario es? ¿Que no te gives paño? Con un du Tr Có e Gras ¿Е intertwino nuevo mundo? ¿Qué amor, señorita? ¿oooo? ¿Cono, si no, señorita? ¿Que damos, qué correctedas? ¿ية realidad de fundo voy a su43 Quer Lori que me dedicas, veo el calor de tu mirar, me hace sentir como la más bella señorita. Gracias.